Bienvenidos a nuestro curso virtual de Historia Universal para el segundo grado de secundaria les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasco. Recuerda que la consigna de esta semana es soy responsable cuando cumplo lo que prometo. El día de hoy vamos a conversar brevemente sobre la crisis de la edad media. ¿En qué momento se origina esta crisis de la edad media, esta crisis medieval? Aproximadamente en el siglo XIV y debido principalmente a factores climáticos. Es decir, el tiempo ha motivado cambios climáticos y esos climas fríos que están dándose en Europa van a impedir el desarrollo de la agricultura. Por lo tanto, se tiene un crecimiento demográfico insostenible. ¿Eso qué quiere decir? Hay muchas personas, crecimiento demográfico, pero no se las puede sostener. Eso quiere decir que no tienen cómo alimentarse porque el clima es muy malo y las cosechas son escasas. Por lo tanto, no hay producción. Ya no hay más tierras para roturar, ya no hay más tierras agrícolas. El terreno produce poco, el clima es muy cruel, muy frío. Hay muchas personas y acá empieza el declive de la edad media. Estamos hablando de una sociedad preindustrial. Acá todavía no hay industrias, no hay fábricas. Por lo tanto, los problemas climáticos afectan rotundamente la economía y la vida de las personas. En el aspecto demográfico, ¿qué ocurrió en el aspecto demográfico? Bueno, si una persona no puede alimentarse bien, es obvio que va a empezar a debilitarse. Su sistema inmunológico va a deteriorarse y cualquier enfermedad lo va a acechar. Por lo tanto, las plagas, cualquier tipo de plagas, va a ser un problema para la población. Y para colmo de males, desde Asia, producto del comercio, ha llegado una enfermedad nueva, desconocida, llamada la peste negra. Una enfermedad que se transmite rápidamente y que viene a ser mortal porque los europeos no tenían las defensas necesarias, el sistema inmunológico necesario para protegerse de esta enfermedad. Se cree erróneamente que se trata de la peste bubónica, es decir, aquella enfermedad transmitida por la pulga de las ratas. Pero no es así. La peste negra es un conjunto de enfermedades aún no se sabe cuál es exactamente y una de esas enfermedades es la peste bubónica. Pero además consiste en el deterioro de la piel a manera que se va necrosando. Eso quiere decir que tu piel se vuelve negra y en cuestión de semanas vas a morir. La gente tuvo que usar este tipo de indumentaria para evitar contagiarse. Pero no todas las personas, porque no todos podían acceder y no todos creían en este traje. Sobre todo lo usaban los doctores. Los médicos judíos, ellos son muy aseados, los judíos son muy aseados constantemente de lado de sus manos, no se contagiaban de esta peste. Además de que se protegían, eran muy aseados, muy higiénicos. La mayoría de los judíos sobrevivió a esta peste. Entonces los europeos le echaron la culpa a los judíos de transmitir esta peste en Europa. Totalmente erróneo. Lo que pasa es que la sociedad medieval era una sociedad sumamente desaseada. No había baños, las letrinas eran públicas, no había sistema de aseo, no había recojo de basura, habían acequias por los postados donde pasaba toda la basura de las personas. Si tú vivías en la parte baja, ibas a ver toda la basura que venía cerca a tu casa. Por lo tanto era una zona, una localidad bastante, bastante desaseada. Obviamente se difundió rápido estas enfermedades, ¿no? Y esta peste negra llegó a ser tan importante que aproximadamente azotó y mató al 40% de la población europea. Aproximadamente. Es por eso que surgen estas imágenes como por ejemplo la danza de la muerte. Porque cualquier persona era víctima de esta enfermedad. Y las personas buscaban refugio en su Dios. Recuerda, los católicos tenemos un Dios. Se iban a la iglesia, rezaban para sanarse, pero esa persona que ha ido a la iglesia tosía y todos los asistentes a la iglesia se enfermaban. No guardaban el aislamiento en casa para poder sanar, sino que iban a rezar, tosían y contagiaban al resto y todo el mundo. En las iglesias amontonados pidiendo salvación, eran contagiados. Acá podemos observar también otra ilustración de la danza de la muerte que estaba azotando de Europa en esta época. En la economía, ¿cómo impactó en la economía? Bueno, en el aspecto económico, si no hay trabajadores, porque la gente está muriendo debido a la peste negra y otras plagas, ante la escasez de mano de obra, ya no va a haber quien coseche los campos. Por lo tanto, si ya la producción era mala, ahora la producción es peor. Con el clima frío, la producción estaba decayendo. No hay producción. Y ahora tampoco hay quien trabaje, porque las personas están muriendo. Por lo tanto, no hay alimento. Y los robos son constantes. Los robos de personas nobles o de clase alta o de señores feudales van a ser constantes, porque ellos de algún modo pueden sobrevivir, porque son la clase alta. Pero los campesinos no. Por lo tanto, los robos y la delincuencia van a aumentar. Era una sociedad que se volvió cada vez peor. El comercio disminuyó enormemente, porque el comercio era de lo que sobraba en el feudo. Pero ya no sobra nada. Las cuestas hay para alimentarse. Ni eso. Entonces no hay comercio. En el aspecto social, ¿qué pasó con las sociedades de esta época? Bueno, hubo muchas revueltas campesinas. ¿Por qué? Porque el señor feudal, el vasallo, veía que ya no tenía ingresos. Los campesinos no producían. Por lo tanto, el vasallo no va a trabajar. El señor feudal no va a trabajar. ¿Cómo mejora su economía? Subiéndole el impuesto a los campesinos. Y eso va a generar protestas en ello. Los campesinos van a reclamar porque se les han subido los tributos. Ahora tienen que pagar más y no tienen de dónde. Ni para comer tienen. Acá surge un movimiento llamado la yaquería en Francia. Se le llama así por la chaqueta que usan, la jaqueta. Y fue un movimiento bastante revoltoso en contra de los señores feudales y de los vasallos. Entraban a la casa de la persona de clase alta y robaban, saqueaban. Incluso en las ciudades va a haber problemas porque las clases populares van a asaltar, van a enfrentarse a los burgueses que estaban teniendo cada vez más dinero. En el aspecto político, si ya la sociedad estaba mal, el clima impide el desarrollo de la economía, el hecho de que hayan guerras, ahonda más la situación crítica. Como por ejemplo la guerra de los 100 años y otras guerras civiles que se van a desarrollar dentro del mismo reino, en diferentes feudos, debido a la escasez de alimento. En el aspecto religioso pues se está viendo también problemas. Recordarás que hemos hablado sobre el sisma de Occidente y en algún momento hubo dos papas. Entonces tú que estás enfermo de peste negra, quieres ir a la iglesia a suplicar por tu vida, por tu salvación y vas a darte con la sorpresa de que ahora la iglesia no está en Roma sino está en Avignon, en Francia. Por lo tanto eso genera un conflicto interno a las personas. Además de que en esta época surge el movimiento de los flagelantes. Aquellas personas muy devotas, muy seguidoras de la religión que dicen todo lo que está pasando es por culpa nuestra. Dios nos está castigando, dicen. Por lo tanto se azotan ellos mismos generando temor en los demás, generando que los demás imiten estas acciones también. Debido a que ellos consideran que si se flagelan, si se golpean ellos mismos, si se azotan ellos mismos, van a expiar sus pecados, sus culpas y Dios los perdonará y no morirán de peste negra en este caso. Bueno, ante todo lo que ha ocurrido en esta época en el siglo XIV en la Edad Media, ¿cuáles serán las consecuencias? Fácil. Date cuenta que las cruzadas han sido todas derrotas. Los cristianos han perdido. El señor feudal te está cobrando más impuestos. No tienes ni para comer y te está cobrando impuestos. Por lo tanto se debilita el sistema feudal. Ya nadie le hace caso al señor feudal que vive en su castillo. Ya no. Ya no es importante. Si él ha ido a la guerra y ha perdido. Si en su iglesia a la que vamos nos enfermamos. Si los campos que nos alimentábamos ya no nos da comida. ¿Ya para qué tenemos a un señor feudal? No nos sirve. Por lo tanto se fortalece la imagen de la persona que siempre estuvo en el poder. Pero en realidad en la Edad Media los señores feudales hacían lo que querían. Pero había todavía un monarca. A eso se le llama el fortalecimiento del poder central. Es decir, el rey recupera su poder. La gente dice, el señor feudal no me puede defender. Me ha abandonado. Me cobra tributos. No me da de comer. La iglesia me abandona. Porque voy a rezar y me enfermo. ¿En quién me voy a proteger? ¿Quién me va a cuidar? El rey. Por eso es que el rey aprovecha esta circunstancia. Las diferentes monarquías de Europa aprovechan esto para retomar su poder. Hay cambios en el arte militar. La guerra va a ser diferente. Luego de la batalla de Cortré, los burgueses flamencos van a innovar con el sistema de infantería y van a derrotar de manera rotunda a los caballeros franceses. Y además de los cambios en la iglesia católica debido a la crisis que se está viviendo. Hasta que después ya se unifica nuevamente la iglesia y tiene que ser, se puede decir, adaptarse a los tiempos. Los tiempos están cambiando y la iglesia se mantiene como ha estado hasta ahora, con todos los actos de corrupción, los problemas que ha tenido, va a desaparecer. Por lo tanto, se renueva y se alía, ya no con el señor feudal, ya su ceremonia de investidura, homenaje fe, ya no le importa, sino nuevamente con el rey. Porque el rey está gobernando, recuerda, porque Dios lo está mandando. Eso lo aprovecha la iglesia católica para luego fortalecer sus relaciones con las monarquías. Primera pregunta de nuestra autoevaluación nos dice, ¿en qué siglo ocurre la crisis de la Edad Media? ¿Será en el siglo XIV, en el siglo XII o en el siglo XVI? Bueno, esto ocurrió en el siglo XIV. No te equivoques, la alternativa A es siglo XIV, la alternativa C dice siglo XVI. La segunda pregunta de nuestra autoevaluación nos dice, ¿el fin de la Edad Media daría inicio a una nueva etapa en la historia universal? ¿Cuál es esa etapa? ¿Edad antigua, edad contemporánea o edad moderna? Bueno, nosotros ya hemos hecho la división de la historia y luego de la Edad Antigua sigue la Edad Media. Terminando la Edad Media comienza la Edad Moderna. Acá vamos a entrar ya a los modernos que vivieron en esta época porque aún no se desarrollaba la edad contemporánea.